Esta vez voy a atacar un Panzer que tiene mayor alcance, mucho mayor alcance y mayor cantidad de misiles que el Tigris, por ende tengo que estar a mayor altitud para tener más tiempo para maniobra. Así que voy a dar un par de vueltas, no flaps, get up. Entonces voy a poner, mientras tanto, los Maverick con la letra F. Creo que tengo una buena altitud, voy a ir a la letra F entonces. Es difícil, la verdad es que logremos sortear esta, pero lo que he tratado de mostrar con este video es que si es posible. Para evitarlo tengo que tener una buena altitud, a diferencia con el Tigris, como les digo para tener tiempo, porque tiene más misiles. No sé, en cualquier momento me voy a marcar. A ver si lo puedo marcar ante yo. Me marco. Y disparo. No se le acaban los misiles, gracias. Ya, ahí está. Disparé, cuidado con los cañones, porque tienen cañones todos bien activos. Me escucho que están sonando como destruidos. Perfecto. Perfecto. Vamos a asegurarnos. Bajamos un poco la velocidad. Con la GAU. Bajamos la velocidad. Con la GAU. Me gusta. Ahí está. Entonces la clave en este caso, es tener buena altitud, y evadir girando brusco, mientras a la vez tirando las contramedidas pasivas. es la única manera de burlar ese panzer que es más complicado que el Tigris tiene el sistema de cañones cuando tiene cercanía al enemigo que no dispara con los cañones aparte de los misiles que se ven como se dieron cuenta parece que no se terminan nunca pero cuando se le acaba la ronda entramos a enfilarnos con él y atacarlo con los Maverick y R eso sería todo